¡Suscríbete! Para arreglar la planificación del partido en la semana fue clave para lograr el resultado Pienso que se ganó los entrenamientos, que se trabajó todos los elementos técnicos y sobre el ataque que iba a hacer el set Samantin y por eso logramos la victoria Nuestra cubana vio una mejora del equipo en la segunda ronda de la liga y del apoyo del público que fue fundamental para lograr la victoria Lo vi más unido, con más confianza y sobre todo el ánimo arriba que fue la parte fundamental del juego Bueno, en parte sí, todo nos ayudó La motivación y la unión, todos nos ayudó Regla hizo una comparación del voleibol cubano con el voleibol peruano y nos hizo notar que la recepción es un punto fuerte que tenemos que seguir manteniendo Pienso que se defiende mucho, la diferencia es la defensa, que el voleibol de Perú se defiende mucho y hay más jugadas, así queda jugada La próxima fecha la Universidad César Vallejo jugará ante Alianza Lima el día miércoles 16 de marzo, desde las 7 de la noche en el Coliseo de Manuel Bonilla de Miraflores la Universidad César Vallejo